Vamos a empezar ¿Por qué estos argentinos están en los otros lados? ¿Qué pasó? Hasta parece ser problemático Se ve al revés Está al revés esta cosa Bueno chiquillos, estamos empezando estos videos que les prometimos a todos para que todos estén al tanto de lo que hemos estado aquí preparando la montaña para ustedes Tenemos estos dos argentinos que tenemos acá ¿Qué vas a decir? Son argentinos, pero bueno Tenemos acá al Ofraway y a Cepillín para que ustedes sepan de qué estamos hablando de qué vamos a tratar Miren, les voy a hacer un acercamiento a lo que tenemos acá para que ustedes vean la cantidad público Esta cuestión va a ser como la grande productora, ya ligerito Queremos que vean a todos los chicos Ustedes ya conocen a esa dama que está ahí Ya Hasta ahí tenemos gente porque después de la boya sigue más gente que está allá todos Pedrito que viene del Caguano para que lo conozcan Estamos todos aquí preparados Hemos llegado justamente aquí en la altura de Puerto Rico El helicóptero El helicóptero Chikorsky a un C-130 Vamos a ver Bueno, ya Corte, 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 corta eso Ya estamos bien, estamos bien Oye, bueno chiquillos Y tenemos acá una pauta bastante prometedora dentro del tema de los de las consultas que la gente nos ha dejado en internet Hemos bajado un cuaderno tremendo de consultas ya para que ustedes las vean Ya está Entonces Es una cantidad enorme de preguntas que tenemos Para que todos tengan el el valor también de integrarse a las páginas y consultar Nosotros lo único que queremos es explicarle a todos de forma pasiva Nosotros estamos viviendo en una montaña sin necesidad de de ser revelados ni de ser extremistas ni la canción ¿Cómo dice tu canción, Neche? Eh... Brasil, decime que se siente No, no ¡Los terroristas! ¡Los terroristas! ¡Los terroristas! ¡Exactamente lo que dijo él! Pero bueno, esas canciones Nosotros no tenemos nada que ver con eso Nosotros no estamos reclamando de ningún modo persuasivo No somos sediciosos ni revolucionarios Nosotros no vamos a ir a tirar piedra a la micro ni quemar neumáticos Nosotros no estamos haciendo eso Estamos demostrando que de forma muy muy pasiva inteligente se puede vivir de una forma diferente ¿Ya? En un ámbito diferente Tenemos acá varias cosas ¿Ya? Que son los puntos que nosotros rescatamos aquí con este chiquillo Alberto se llama Alberto y Titán que los tenemos aquí nosotros el trabajo ¿Qué nosotros hacemos acá para vivir? ¿Ya? Nosotros por ejemplo dentro de todas las alternativas que tuvimos acá es la artesanía que hemos logrado entre todos mucha gente ha vendido pan ha vendido productos nosotros en un tiempo les dijimos que estuvimos vendiendo cerveza artesanal pero los permisos y todas esas cosas son medio complicados no es tan fácil sacar estas autorizaciones así que hemos detenido la producción de cerveza y tuvimos que eliminarla nosotros mismos fue muy tortuoso y es tortuoso todavía porque hemos hecho casi 15.000 litros diarios y es muy difícil eliminarla ¿Ya? Nosotros hemos tenido acá muchas visitas a muchas personas a las cuales le hemos vendido las córneas los pulmones el hígado ¿Y qué otro elemento le vendimos a la gente? ¿La uña? ¿La uña también? ¿La uña? ¿La uña de las patas? ¿La uña de los pies? ¿Pero para las extensiones? Bueno, eso es producción argentina chiquillo ¡Es cierto! Nos tenemos que ver mucho con eso ¿Ya? Por favor venga en cuenta que nosotros con otros La uña de patas suces es muy cortizada ¿De verdad? ¿De verdad? Bueno Nosotros estamos para para poder explicarles en estos videos a través de todo lo que vamos a hacer vamos a hacer muchos videos el trabajo nosotros hemos decidido acá construir muchas cosas muchas casas también para la gente que ha decidido hacer una vida alternativa diferente con respecto a la creencia de un Dios que nos ha creado y su voluntad plena en nuestra vida eso estamos haciendo hoy día nosotros a nosotros nos han metido en temas de ovnis nos han metido en temas de elementos paranormales sectas comunidades aisladas y todo eso pero tenemos que decir que nosotros estamos participando en el sistema de educación rural también tenemos un colegio aquí nosotros al cual van los niños estamos participando con la municipalidad con Barbalá que nos ha nos ha apoyado mucho ¿Ya? los chicos ahí hemos tenido que en cierta forma también ir a molestar un ratito ustedes saben que de eso se tratan los proyectos hemos conseguido la ayuda para el colegio y en eso estamos bueno hasta ahí nos habíamos estado ¿no? llegamos llegamos hasta la colisera ahí para acá voy a seguir hablando yo chicos para que ustedes sepan de qué se trata hemos tenido que someternos a la crítica hemos tenido que someternos al a lo que diga la gente con respecto al comportamiento nuestro cuando bajamos a la ciudad o sea dense cuenta que nosotros somos parte de mucha gente que viene y un movimiento turístico en con Barbalá que es un pueblo netamente que no mucha gente lo conoce tampoco ¿conoces con Barbalá tu argentino? si es un pueblo que está acá mira con Barbalá en la cuarta región de Chile tiene unos anexos hacia la montaña tú sabes que en los años 80 está el Cernatur de Chile Cernatur eso no se come por si acaso argentino Servicio Nacional del Turismo Servicio Nacional del Turismo aquí nuestra promotora le va a decir de qué se trata esto de qué se trata esa es la sigla Servicio Nacional del Turismo Cernatur vos Clara por favor así es muy bien 40 años Servicio Nacional del Turismo ustedes saben que ellos declararon que con Barbalá no existía en Chile no existe en Chile y dónde estamos nosotros ahora entonces en Argentina exactamente el helicóptero aterrizó en Argentina hace pocos minutos estamos llegando estamos llegando vamos a la bencinera atento atento doctor doctor por favor mande 6 pastillas para para el mareo para los oficiales aterezamos chequeo chequeo es el apresaje más suave que hemos tenido ya te pegaste ya te pegaste ya te pegaste y ya hasta perder todo el video un helicóptero de palo atento atento corte corte ya bueno atento comunicaciones entonces chicos hemos tenido que desarrollar diferentes actividades para poder ayudarnos y ayudarles también fíjense ustedes que la los eventos y todas las cosas que han sucedido en el mundo hoy día nosotros estamos estudiándoles porque en base a todos los mensajes que nosotros hemos recibido a través de todo esto como se dio en la televisión porque ustedes ya saben de que se trata el caso hemos estado muy atentos de poder estudiarlos nosotros vamos a tomar una pincelada de todos estos temas ya para poder hacer un video independiente por cada tema y como ustedes van colocando en la página sus inquietudes nosotros las vamos a hablar nosotros aquí estamos en un lugar donde no consumimos como ustedes nosotros hemos tenido acá que usar la misma ropa de hace muchos años porque todavía sirve la ropa ¿no? pero voy a voy a evitar un poco la cámara para acá porque eso no 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 corre no corre en la misma ropa ahí sí cámbiate la ropa ya listo ahí sí ya chicos ahora sí ahora sí ahora sí todo bien todo bien ya entonces nosotros no participamos directamente en los balances de pérdida de la empresa el consumismo para nosotros no no corre nosotros en todo caso tenemos este año consumimos zapatos consumimos pantalones consumimos chaleco es bueno decirle esto para que ustedes entiendan de que hemos comprendido de qué se trata esta vía alternativa hemos hecho una una diferencia desde un lugar que llevamos más de 10 años ya y ha funcionado muy bien ya cuál es el segundo punto que lees ahí efectivo eso críticas muy bien ya contra el lente contra el lente ya las críticas chicos sí hemos recibido muchas críticas por esto porque como la gente no se interioriza del tema y no aprende tampoco de qué se trata eh siempre tendemos nosotros como conocimiento social a a hablar mal o a hablar bien de ciertas cosas que nos rodean y es un comportamiento típico ya así que no no se preocupen ustedes nosotros no nos hemos sentido por eso nosotros no estamos sentidos por las críticas que ustedes nos hacen no no silencio ponle silencio un rato esa cosa porque un pito pero bueno eh ojalá pudieran venir para acá para poder cooperar con las manos y poder trabajar y ver de qué se trata esto no es tan fácil ustedes creen que es llegar y e irse a un lugar y construir una casa o construir tu lugar de asilo para poder vivir fíjate que tú hemos recibido también un comentario que el que recibimos la otra que te hablaba yo de de que si nosotros nos vamos al sur de chile a hacer patria ¿cómo nos llaman nosotros? eh exactamente exactamente nos llaman emprendedores estamos haciendo patria ¿cierto? para nuestro país si nos vamos al norte a la frontera arriba la soberanía de los chilenos y vamos a poner la bandera y este patriotismo que yo no entiendo mucho pero bueno estamos acá nosotros nos vamos a la montaña a la frontera y nos han dicho de todo entre secta comunidad que le sacamos los ojos a los visitantes que donamos los órganos para ellos y que hemos hecho construcciones aquí para sacrificar gente entonces yo creo que también va a ir una una infecta está bastante contaminado con respecto a las comedias y todo esto que hace la gente en televisión nosotros no no teníamos que hacer eso a nosotros la gente nos viene a dejar solos los órganos la tú no me diste a dejar una retina ¿no? la niña que está afuera no lo puede ver en este rato pero tú nos dejaste un hígado el ojo derecho este igual él se los comió bueno todos nosotros hemos tenido que que enfrentarnos a un cambio a una situación muy adversa porque enfrentar estas críticas es como extraño yo nunca pensé que no íbamos a someter a todo esto ahora el tercer punto que dice ahí compromiso exactamente compromiso el compromiso unos lentes ya yo creo que argentino da si tengo acá mi colega ah ¿quieres plata? ¿cuánto crees? no, no, no es que vos me tenés que traducir me pediste 20 lucas ahora ¿cuánto crees? vamos a hacer 50 vamos a hacer 50 ya te paso 100 así Dios mio oye y hay que pagarle 20 lucas a estos otros por hacer esto es la peor contratación bueno no importa lo que pasa escuchame si el lucas ¿cuándo le pedimos a lucas? ah no, oye nosotros tenemos que ir a ver el barco de chile recuerden la cuenta montaña mil ciento cuarenta y dos ceronta y cero ceronta y cero la cuenta cero mil cero ciento ceronta y cero pedimos en mil quinientos millones no dijimos mil quinientos millones mil quinientos mil quinientos va a pesar con mil quinientos millones hacemos todo el proyecto de la montaña limpiamos para que todos puedan disfrutar y ver de qué se trata esta obra ¿ya? no, pero dijimos al banco de chile luxic y al otro le íbamos a pedir un bicicleta también no, no, no eran tres millones tres mil mil quinientos corte corte mil quinientos hombre tres mil millones de dólares tres mil millones de dólares por el momento teníamos que volver a hacer todo este trabajo con pala y chuzo ya para poder despejar esta montaña tremenda y preciosa que nos ha dado esta vida que nos ha dado este confort que hoy día nosotros podemos tener aquí a nuestro lado ¿ya? este confort con el cual nosotros hemos podido realizar todo lo que se ha sido ha sido avisado a través de estos mensajes nosotros hemos sido muy respetuosos con respecto a esto aquí nosotros cuarto punto que tenemos ahí Santiago la familia la familia muy bien cállate tú cállate tú hombre la familia ahí tu compatriota es mejor que la familia ya que es el compromiso con lo nuestro hay mucha gente que se ha venido acá a la montaña con sus niños con su señora con su marido el amante y bueno y todo lo que tiene que ver con respecto a esto y hemos tenido hoy día un placer de poder construir las casas despejar terrenos para que todos puedan tener su ambiente y pueda realizarse esta decisión que en el fondo parece difícil pero no es tanto fíjense ustedes que nosotros cuando estábamos sistemáticamente trabajando teníamos que pedir en nuestro interior alguna conformidad algún ambiente o a este dios que nosotros vemos tan lejos una estadía apacible un lugar donde podíamos estar bien no ha sido tan fácil sin embargo hoy día con este cambio con lo que te llevamos acá en la montaña nos damos cuenta de que este creador de todas las cosas nos cumplió esto y nosotros estamos viviendo hoy día de sus manos estamos viviendo del esfuerzo y del corazón de la gente que ha sido tocado por esto nos sentimos muy felices de poder decirles que la noticia si se puede hacer y que la idea no es tan loca que estabas hablando en la mañana Franco con respecto a estar loco y vivir en el sistema no lo que principalmente esa esa parte es la más importante nosotros dijimos cuando tú vives en el sistema te roban te asaltan tienes que cerrar tu casa por todos lados cerrar tu vehículo por todos lados depender de una guardia ciudadana o de una guardia militar no sé cuántos de ellos cumplen con la misión de verdad tenemos que ver que nuestro país en este aspecto estamos un poquito desordenados ¿ya? nadie es digno de poder arreglarlo pero todos podemos reclamar de cierto punto la democracia significa que es la palabra de todos nosotros la palabra del pueblo con respecto a la directriz gubernamental pero la palabra gubernamental en Chile pasa a ser un poquito alejada de su contexto porque en Chile yo creo que nunca hemos tenido gobernadores siempre hemos sido gobernados por un poder superior ¿ya? y no estoy hablando más allá del cielo estoy hablando de acá en la tierra el gobierno de Chile y CIA y compañía digamos ¿no? y compañía exacto la abrigatura ¿cómo que la CIA? no no la CIA no tiene nada que ver acá lo dijo él ah lo dijo él ah bueno entonces nosotros hoy día hemos tenido que realizar estas labores sin necesidad de depender tampoco de la parte sistemática porque nos hemos apartado de muchos compromisos sin necesidad de dejar otros porque la educación la salud ¿cierto? la alimentación siempre está dependiendo de la parte sistemática a pesar de que nosotros no no es a pesar es benévolo esto es gracias a que nosotros hemos estado plantando y tener nuestros huertos y depender de eso eso es muy bonito es precioso conozco muchos agrónomos que no conocen el olor a tierra húmeda digamos no no hay agrónomos y agrónomos 90% eso es profundo es una expresión increíble de lo que estamos hablando el quinto punto viejo quinto punto los amigos leíste muy bien se lo adelanté ah tú se lo soplaste se lo soplaste muy bien chiquillos los amigos en su infancia y nuestra infancia todos nos criamos con nuestro círculo de amistades con los cuales nosotros crecimos jugamos y desarrollamos todo ¿cierto? en el colegio un colegio en el cual nos conocieron siempre por el apellido el nombre pasaba a ser a tercer plano y y no era muy cómodo ver que en la casa te decían tu nombre y en otro lado el apellido ¿sabes? que es muy muy entretenido ver cuando nos saludamos todos acá en la montaña y nos decimos hola sabiendo quiénes somos sin necesidad de destacarte ni decir tu función no, tu función no, tu de función y viendo que que todo funciona todo está bien porque todos sabemos porque todos sabemos cuál es nuestra función para cada día hay que regar las plantas hay que coordinar entre todo el trabajo diario sale una que otra cosa diferente todos los días hay que ayudar a uno y a otro por lo tanto la función diaria no es la misma ¿ustedes no están aburridos de hacer todos los días lo mismo sistemáticamente en el trabajo? siempre lo mismo los escritorios están puestos para el mismo lado les venden unos departamentos donde todos duermen para el mismo lado porque están todos los departamentos y las cocinas situadas en el mismo lugar ¿no se aburren de que alguien haga sus casas y ordenen su ambiente? es triste eso para nosotros es como que ya no no nos calza ¿ya? disculpen que me acerque a la pantalla chiquillos pero es lo que hay entonces veo que no todos han logrado el punto de vista que nosotros hemos visto acá ¿cuál es el punto más grande de agradecimiento nuestro? agradecerle al creador de todas las cosas que nosotros estamos haciendo esto la función hoy día veo las batallas de los palestinos de los judíos de los gringos de los alemanes de los japoneses ingleses y todo lo que existe pero todos han hecho unas raíces semíticas con respecto a las partes religiosas a su conveniencia todos han han dictado su propia espiritualidad y nosotros no estamos hablando de la espiritualidad que que es distinto hablar de esto todos pelean y nadie sabe por qué todos creen saberlo pero no es así por eso es que nosotros estamos haciendo este tipo de videos para poder compartir de dónde nosotros estamos criticando porque como nos critican ya aprendimos a hacerlo podríamos podríamos llevarnos mucho tiempo haciendo esto pero como es un video explicativo solamente después vamos a ir viendo a los puntos que valen la pena destacar ¿ya? eh... nuestros horrores nuestros horrores nuestros horrores es tuyo eh... es mío chicos nosotros hemos estado hablando y presentando este proyecto siempre en televisión en internet y lo hacemos a través de internet porque aquí no se cortan las cosas no se editan como lo hacen en televisión que cosa de la cual yo me aburrí siempre me están invitando a televisión a hacer programas y todo este tipo de cosas pero nunca se muestra el total de la verdad que uno quiere hablar y es por eso que estamos haciendo estos videos de esta forma porque ustedes lo ven completamente hemos cometido un montón un montón de errores ¿ya? a través de nuestra vida y creo que llega el momento en el cual tú puedes tratar de reparar la línea que puedes seguir la que está hecha ya está hecha pero si pudiéramos reparar lo que tenemos que hacer es un tiempo en el cual podemos trabajar acá nosotros nos hemos hecho realmente hermanos nosotros hemos tenido muchos hermanos y imagínense los chiquillos que estamos hablando acá la presentación bueno, de ellos también eh... ¿a dónde está? ese... no sé, es lo que hay es lo que hay no se preocupen no se preocupen no se preocupen no se preocupen este es el exo pero bueno para estar dentro del tema vamos a tener que tener muchas cosas muy pendientes en la mente van a ocurrir van a ocurrir muchas cosas chiquillos no solamente los errores nuestros sino que los errores causados por la existencia humana unos se quejan del planeta que los volcanes lo que están hablando acá chiquillos no son muy buenos para el dibujo estos cabros pero... tenemos un dibujo explicativo aquí en materia argentina no se ve nada no se ve nada es espectacular ese volcán que está ahí está en Argentina por si acaso ¿ya? lo que está ocurriendo en estos momentos en el sur de Chile y en otros países es razón de la contaminación nuestra llevamos más de 17.000 años contaminando el planeta en la existencia humana de la cual nos ha ocurrido muchas cosas y que hemos hecho tanto daño que hoy día la tierra nos está pasando la factura hay que agradecer que la tierra no tiene a cargo la oficina de impuesto interno ¿no? ¿así compadre? la oficina de impuesto interno esa misma entonces nosotros para poder seguir haciendo este trabajo tenemos que estar muy muy conscientes de que van a ocurrir más cosas todavía fíjense que hoy día en la mañana tembló acá en Hawái ¿no? estábamos en pleno vuelo sí estábamos en pleno vuelo aquí en Hawái estábamos llegando a las costas sí, de ellos veíamos los tiburones en la orilla del mar ¿no? yo no sé porque no lo vi tú lo viste tú lo viste ¿no? ostras muchas gracias chiquillos vamos a hacer cortes y venimos nuevamente comerciales comerciales pero te está diciendo hombre que hay que hacer esto los tiburones sí, ahí vi los tiburones yo te tengo que hablar no, los tiburones están en la costa están en la costa estaban tomando caipirina caipirina chiquillos nuevo ya chiquillos entonces estábamos hablando de los eventos y los terremotos y todo lo que va a ocurrir hoy día como les decía llegando aquí a Hawái vimos nosotros los tiburones acostados en la costa ¿no? estaban los tiburones y yo los vi sí, verdad testimonio argentino dos, dos o cuatro tú también los viste ¿no? sí, por supuesto chiquillos entonces tenemos que ser conscientes de las cosas que van a ocurrir el otro día les avisamos de varios eventos chicos que van a pasar pero no nos hagan caso estábamos estábamos en una condición decrépita estábamos resentidos del corazón si ocurrió no es culpa nuestra y si va a ocurrir tampoco ¿cuál es el otro punto? sí, pretensiones de ayuda exactamente nosotros chicos con respecto a las pretensiones de ayuda acá siempre le hemos dicho a la gente que venga pero cuando vengan también es bueno que le digan a alguien oye, yo te ayudo a hacer eso yo te ayudo a hacer esto otro para que podamos realizar más cosas mucha gente es capaz de criticar pero no ayuda en nada nosotros ya recibimos aquí una visita que es Don Pedro Don Pedro tiene 74 años 74 años chiquillos disculpa Pedro, no te quiero dar un ataque ni nada sino que... pero hemos visto el impetu de una persona que nos ha dado el ánimo y nos dan ganas de dejarlo acá porque es buena persona es bonito un atleta es un atleta ustedes son muy alegres y estoy muy contento de haber estado aquí hice un gran esfuerzo de venir de Talcahuano recorrer todos estos cientos de kilómetros y me he encontrado con verdaderos hermanos con un muy buen recibimiento yo ya era conocido por ellos y yo ya los conocía todos de antes parece estoy muy agradecido y muy ahí triste pero con muchas ganas de volver escucha Don Pedro, ¿todo bien? un abrazo a Don Pedro un abrazo para todos ustedes chiquillos saca lo que tenía que leer Don Pedro ¿dónde está? está todo bien, está todo bien ¿cuántos libretos? tenemos que hablar nosotros ahora le toca a usted Don Pedro, bien Don Pedro, se pasó gracias por la... lo siento, es lo que siento no, como que lo siento Don Pedro, feliz, feliz porque esas son las cosas que están... sí, mi maestro, mi líder me ha conversado me ha respondido todas las preguntas que le he hecho el Buda y he aprendido mucho de él es un buen amigo bueno y en general todos no, de Budapest son los cujeres bueno, nosotros hoy día como les digo, estamos haciendo este video para que más o menos sepan de qué se va a tratar la temática de todo esto que vamos a integrar en internet arriba dice universidad chiquillos, bueno, hay otro tema que también vamos a topar en esto universidad, ustedes saben que los chicos hoy día los mantienen ocupados estudiando en diferentes carreras, que se yo no sé si algunas se completan, otras se congelan no sé qué es lo que es capaz de hacer la gente nosotros con respecto a este tema tenemos bastante que hablar mucha gente yo he escuchado hoy día que es capaz de ir a estudiar afuera a Europa y que purgan por una gran mentalidad porque van a Europa ustedes saben por qué se estudian en Europa? es porque es gratis por eso se va afuera a estudiar y una de las formas más prácticas de de saber es poder integrarse a una educación en la cual no te están cobrando solamente por tomar mate shhh no, para eso no no existe no? no está en la universidad para tomar mate cafecito un cafecito bueno, con respecto a todas estas cosas chicos universidad se trata por qué? ustedes saben por qué se llama universidad? tienen idea por qué le dicen así o no? no tienen idea porque tampoco han leído los escritos sagrados al principio de la tierra en el principio Dios creó la tierra y los cielos y todo ordenó el desorden de la luz y la oscuridad y con una sola palabra lo hizo, con un solo verbo un verso para la creación universidad que va muy de la mano de la palabra civilización que es el punto que vamos a tomar civilización oigan el diccionario dice que es un es un compendio, digámoslo así en donde se comparte la cultura de la letra, la ciencia y el crecimiento de todo en comunidad de todos pero eso no pasa en todos lados eso no es así ya? la ciencia, el arte y la letra no está para todas las personas a nosotros muchas veces cuando vamos a Santiago los familiares incluso nos dicen oh, que bueno que llegaron a la civilización yo no considero tan civilizado el lugar donde te roban y te asaltan y lo que hablamos delante, no? no considero que sea tan así nosotros estamos viviendo aquí en una montaña estamos tranquilos no hay rejas de protección ante nadie más que los animalitos para que no se coman la plantación nosotros no estamos asustados de nada lo que hablaba con Don Pedro en la mañana de que en la ciudad todos los venden con alarma todo, todo, todo se vende con alarma porque así se vive en la ciudad entonces no se que punto de civilización hay allá fíjense ustedes desde que pasó esto en televisión me vi obligado a reintegrarme en estos ambientes porque el sistema no me reintegró nuevamente nosotros no estamos viviendo en la montaña arrancando de la ola o del terremoto o porque las profecías lo dicen nosotros estamos aquí porque Dios así lo ha querido y como les digo los corazones de la gente han sido tocados y la armonía de la idea han sido alineadas para poder vivir acá eso es todo nosotros no estamos revelando a la gente compañero no sé qué tiene que decir acá mi compañero revelando a la gente sí, la estamos haciendo en armas no, déjate joder no, para nada entonces nosotros hemos tenido que demostrarle a las personas que se puede hacer otro tipo de vida sin necesidad sin necesidad de cumplir los parámetros establecidos que muchas veces no me parecen correctos ¿ustedes saben que con respecto a todo lo que pasó en el norte de Chile y el sur de Chile que desde acá en Hawái nosotros viste la noticia ¿no? sí, estamos repasando los videos ahora justamente justamente estamos acá al lado viendo la televisión para ver los videos y... ¿ustedes saben que Chile es el mayor productor de cobre? el productor de cobre nos han dicho eso ¿no? ¿ustedes saben que con el 4% de la ganancia del cobre nosotros ya tendríamos superada la catástrofe ya estaría pagada y la gente estaría cómoda con todo? y el administrador de esto que se llama presidente podría rendir las cuentas después de todo lo que se gastó ¿no? pero bueno la idea es que mueran mucho y se reintegre mucho en los hospitales y las clínicas porque es un negocio muy grande ¿ya? nosotros no queremos ser sediciosos como les decíamos ni revolucionarios pero les vamos a empezar a mostrar un montón de cosas que nosotros hemos visto analíticamente y somos hoy día grandes críticos de esto vamos a... a empezar una línea de videos y ojalá que los puedan ver todos chicos vamos a empezar a hacer interactivos esto para que puedan participar debido a la confusión de muchos videos en internet y todo esto yo tuve que hacer en youtube mi propio canal que se llama Claudio Pastel Toro donde van a ver todo esto desde la montaña vamos a hacer los videos atendiendo a las inquietudes que van a estar en la página así que les agradecemos vamos a estar con todos estos chicos siempre conversando hablando de todo lo que pertenece al creador de las cosas sin perder por favor el punto que importa en esto que es la adoración a nuestro señor como ustedes le llamen ok así que chicos sería todo un saludo para todos los compatriotas chicos porque ustedes saben que Dios está en todas partes pero seguro este caballero atiende Buenos Aires lo verisco ok así que nos vemos chicos vale